La Agencia Metropolitana de Seguridad tendrá que integrarse con el Gobierno del Estado a la cabeza, asegura la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien manifestó que desde el inicio del proyecto se contempló que al unificarse los mandos policíacos en la zona metropolitana de Guadalajara, habría que tomarse en cuenta al Gobierno Estatal, aunque reconoció que las convocatorias emanan de la presidencia de Guadalajara y finalmente la resolución tendrá que ser tomada en equipo. Nosotros estamos haciendo todo el proceso y las pláticas, el diálogo con el gobernador para que él sea el que esté encabezando la Policía Metropolitana, pero bueno, estamos en charlas, hoy tenemos reunión. ¿Qué se aborda hoy especialmente? No, no tengo el orden del día, pero estamos en juntas permanentes todos los días, estas dos semanas, cada tercer día, para ver los temas de seguridad pública. ¿Pero usted es de la idea que el gobernador o la presencia del Gobierno del Estado sí debe de estar en este proyecto? No, es un tema de toda la zona metropolitana. María Elena Limón asegura que desde un inicio se proyectó la participación de las fuerzas estatales. Desde un inicio que el gobernador sea parte de este proyecto, así se le ha hecho saber siempre y bueno, en eso estamos en diálogo. ¿Usted no podría mediar porque ya ven como que no se llevan muy bien al faro y al gobernador? Pero a lo mejor con usted vemos que no está bien. ¿Usted no podría mediar ahí para que se... Estamos en conjunto, somos un equipo y las decisiones en equipo se toman en equipo. Sin embargo, para el municipio de Tlaquepaque se requiere mayor apoyo en materia de seguridad. Escuchemos a María Elena Limón. Tenemos solamente 75 unidades, tendremos que redoblar la vigilancia en muchas de ellas y sobre todo también en la conciencia de la denuncia. Es lo que vamos a implementar en capacitación a los ciudadanos, queremos hacer los consejos ciudadanos. Es mucho trabajo que vamos a hacer, ya luego les diremos. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.